Como tú Solo quiero olvidar Solo quiero borrar Tu cariño Como tú Así como hiciste tú Solo quiero arrancar Mi gran amor por ti Como tú Me diste amor Y después Triste adiós Quiero olvidar Tu risa, tu voz Quiero apagar Mi llanto por ti Quiero olvidar Que te conocí Así, así, así Como hiciste tú Amor Donde quiera que tú estés Yo te deseo lo mejor Que te conocí Como tú Me diste amor Y después, triste adiós, quiero olvidar tu risa, tu voz Quiero apagar mi llanto por ti Quiero olvidar que te conocí Así, así, así como hiciste tú Así, así, así como hiciste tú Así, así como hiciste tú Así, así como hiciste tú Así, así como hiciste tú